¿Qué ocurre cuando Mike Bike tiene una semana de vacaciones y tiene una bici preparada? Muy buenos días a todos, estamos en el primer día del inicio de una nueva aventura Estoy aquí junto al estadio de Algeciras de fútbol, el estadio municipal Y vamos dirección Arcos de la Frontera Tengo una semana de vacaciones y pienso aprovecharlo al máximo Mi intención es cruzar parte del parque de los Alcornocales Sin ninguna prisa, sin ningún tipo de agobio Sin ninguna pauta establecida que me diga dónde tengo que parar, dónde tengo que dormir Dónde tengo que comer Pues eso, dejamos las cigüeñas y Algeciras atrás Aquí, más que ahora no lo podéis ver, pero tengo la zona de las corzas Que es un sitio guapísimo para todo lo que le guste el mountain bike Que es un sitio espectacular Pero nosotros tenemos que ir hacia los barrios Que está a unos 3 kilómetros, porque hay un cartel que me lo está diciendo ahora mismo delante Y una vez ahí tenemos que tirar hasta Charco Redondo Y vamos a ir por carreteras secundarias A cruzar todo lo que tengo delante Hoy es 9 de marzo Ayer viernes 8 de marzo fue el día Un día que bueno, que bajo mi punto de vista no debería ni celebrarse Porque Que en el pleno siglo XXI La mujer tenga que salir a la calle a reivindicar sus derechos Me parece lamentable No sé por qué no existe una igualdad Ni en la hora del trabajo Ni en la hora de las condiciones No me lo explico Así que Este primer día de ruta Va dedicada a todas ellas Ya sea en ciclo viajeras Amantes Del golf Del fútbol De lo que sea Este primer día va por ellas Porque dependemos de la mujer hasta para nacer Y ni que decir tiene Que esto también va para mi hermano Para mi hermano Sean En la lucha del síndrome de Monte Angelman Vamos a arrimar un poquito el hombro Vamos a colaborar En la medida de nuestras posibilidades Y vamos a darle voz a una enfermedad Que hoy por hoy no tiene cura Pero que esperemos que en un futuro Pueda tenerla Acabamos de cruzar el río Palmone Y acabamos de llegar Los barrios Bueno y primera parada obligatoria Me he dado cuenta de que no tengo dinero Hay que sacar dinero del banco Solucionado Bueno acabamos de salir de los barrios Hemos subido una pequeña cuestecilla Pero nada importante Y nos metemos de lleno En los alcornocales Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí lo tienen, charco redondo Aquí he parado un poquito para que podáis observar las vistas Está la zona sur ya del lago, del pantano mejor dicho Continúa por aquella zona de allí Pero es impresionante llegar aquí Y aunque tengan los coches detrás de la autovía Es estar en este lugar y sentir una paz Increíble Bueno pues por fin hemos dejado charco redondo atrás Ha sido una carreterita de unos 2 km hasta llegar aquí Al cruce a Benalú De subidas, bajadas, las piernas tengo un poco rotas Y no acabamos nada más que empezar Así que nada, vamos a ir por esta carretera Por la 22-26 hasta Benalú Y seguimos con la ruta Esto continúa Pues ahí lo tienen, 23 km Y van a ser 23 km de disfrute brutal Porque fíjense por qué carretera vamos Y las vistas que tenemos Aunque vamos, ya os digo yo Que tenéis que tener cuidado siempre con los coches Porque hay algunos gilipollas que siempre se piensa que está haciendo tandas por aquí Por carreteras Pero bueno, eso es como todo Civismo Porque los que lavamos encima de la bici somos personas Así que nada, un poquito de respeto Vamos a convivir Y aprovechando que queda todavía unos cuantos kilómetros para llegar Me gustaría hablar de algo A mí cada día me entra menos en la cabeza La idea de por qué el hombre se empeñó en salir de la naturaleza Y encerrarse en las ciudades ¿Por qué nos pasamos toda la semana trabajando Y el fin de semana lo dedicamos para salir A estos sitios Respirar Y alguno incluso coger y decir Oh tío, el campo tío, el campo El campo tío Yo os confieso una cosa Yo El tema del cicloturismo me gusta No por el deporte El deporte es un plus añadido ya Pero en verdad a mí El tema este del cicloturismo El tema de viajar en bicicleta A mí me gusta porque es que me lleva al límite Nunca me he conocido tanto a mí mismo Desde que empiezo a viajar en bicicleta He descubierto lugares increíbles Me he conocido a mí mismo He sabido muchísimas cosas Sobre el entorno que me rodea En este caso la provincia de Cádiz Me ha enseñado también a respetar más la naturaleza A sentirme parte de ella Y no dueño de ella Y me ha enseñado que los imposibles no existen Los imposibles solamente son las limitaciones Que tiene en la mente la gente con miedo Y una persona con miedo No puede desarrollar todo su potencial A mí personalmente muchas veces Me había ocurrido de vivir encerrado En mi vida De trabajo-casa-casa-trabajo Y... Es una pena Es una pena porque en el fondo Te estás perdiendo maravillas Yo tengo la suerte de tener como amigo A mi colega Raymond De Otra Vida es Posible Y él lo dice muy claro Hay que vivir desde la pasión O sea, vivir desde la pasión que nos guste hacer Las cosas que nos gusta hacer Porque solamente desde ese punto de vista Vamos a dar el 100% Vamos a vivir con alegría Vamos a vivir contentos Da igual si es lunes Si es martes Si es viernes Si es sábado Si es domingo Da igual Tú estás haciendo algo que te motiva Que te gusta Que te llena Y solamente por eso merece la pena intentarlo Porque al final el premio es enorme Créanme, el premio es enorme Yo apenas estoy rascando la punta del iceberg Con la uña Sí, poquito a poquito Y me está encantando Esto es un mundo que... Hay gente que lo aplica al cicloturismo Hay gente que lo aplica a otro ámbito completamente diferente Pero la esencia es la misma Al final la esencia es vivir de tu pasión Y cuando una persona vive de su pasión El resto pasa a un segundo plano A mí la bicicleta me ha dado vida Me ha dado fuerza Me ha dado esperanza Me ha dado un punto de vista diferente A mí me gusta comunicar A mí me gusta escribir A mí me gusta contar Me gusta narrar Y esto para mí es una fuente de inspiración Para conseguir mi objetivo Y ahí vamos Intentándolo Quizá poco a poco Pero bueno Esto es el cambio El cambio genera el movimiento Y al final Solamente hay que dar un primer paso Como se suele decir Para empezar a caminar Así que Yo os animo a ello A que cojáis vuestra pasión La convirtáis en vuestro día a día Siempre con mucha positividad Alejándonos los malos sentimientos Y atrayendo nada más que las cosas buenas Así que nada Si queréis indagar más sobre este tema Yo os recomiendo El libro de mi amigo Raymond De Otra Vida es Posible Que se llama Llévame de viaje Un libro Que no os va a dejar indiferente Créanme Y además Por lo visto tiene garantía Como él mismo dice Garantía Otra Vida es Posible Si tú compras el libro Y no te quedas satisfecho Con lo que te ha comunicado Con lo que te ha transmitido el libro Te devuelve el dinero Más fácil imposible Así que nada Aquí lo tenéis Una fotito A por él O no os va a dejar indiferente Créanme Un saludo a Raymond Y muchas gracias por todo Y ya tengo cerca el pueblo de Benalú Pero quiero que veáis este pedazo de sitio Porque es impresionante Con sus zonas habilitadas Eso sí Había un cartel de prohibición Para las bicicletas Así que por eso voy por la carretera Porque hay un camino ahí Justo delante De tierra Que está muy bien Pero pone que está prohibido Solamente para senderistas Así que No voy a ser yo El que rompa la tradición Y ahí tienen el pueblo Bienvenidos a Benalú A esas viejas Pueblo hermanado con Torrent A ver si será Torrent de Valencia O habrá otro pueblo que se llama Torrent por ahí A mí es que me suena eso de Valencia Así que son pueblos hermanados Ahí lo pone Bueno abandonamos el pueblo He parado He comido un poquito He recargado fuerza He recargado las pilas Y seguimos El próximo pueblo Creo que es Medina Y después ya estamos Ahí al lado de Arcolla Son las 1 y 20 De la tarde más o menos Yo creo que para antes De las 6 de la tarde Estaremos por allí 49 kilómetros Bueno acabamos de dejar Medina Ahí atrás No hemos sentido Jerez Creo Con el cárter me he liado un poquito Llevo como 2 horas Alucinando Porque es que los paisajes Son increíbles El cielo está azul A más no poder La hierba verde A más no poder Estos días habrá yo He visto algo Y tiene un verde espectacular Las carreteras son buenísimas Es que no se puede pedir más No se puede pedir más Pues nada Me he colado como 5 kilómetros Y me he equivocado de camino Con lo cual me va a tocar Volver otra vez Otros 5 kilómetros para atrás Para coger el camino indicado Pues nada Ya estamos en el camino correcto Acabo de pasar ya la rotonda Que me he ido yo Por el camino equivocado 10 kilómetros Extra Y bueno Ya está Podías kilómetros Podría haber sido peor Aprieta el calor Aprieta bastante Bueno pues abandonamos Paterna de Rivera Quedan 27 kilómetros Quedan 27 kilómetros para llegar a Arcos de la Frontera Y llevamos un total de 94 desde esta mañana Son las 4 de la tarde Las 4 y 5 creo Así que 27 kilómetros Una horita y media más o menos tranquilamente Está hecho Llegamos de día con sol Y me espera Un hostalito muy bonito Para este viaje he decidido ir un poquito más autosuficiente Y no me he traído nada para acampar Ni saco, ni tienda, ni colchón, ni nada He ahorrado peso porque para los días que voy a estar Prefiero caer en algún hostal O en algún albergue O algún refugio o algo Y poder pasar la noche ahí más tranquilamente Me da igual tener que pagar un poquito más Para este viaje lo he decidido así Y vamos a probar a ver que tal Cuidazo de subida Que hay al salir de pate el labio Tío Tía, el arca Pero bueno Me ha dado un subidón ahora de golpe Porque No sé si se verá con esta cámara Pero miren Ese pueblecito blanco que hay ahí en fondo Encima de una montaña Ese es Arcos de la Frontera Ya estamos llegando No sé cuántos kilómetros llevaré ya Pero hemos pasado los 100 seguro Y lo que queda está allí otros 10 o 15 Fácil Etapón Etapón, etapón Y nada Ya hemos llegado al Hostal Málaga Estamos aquí ya instalados Duchadito, limpito Con ropa cuqui Y nos vamos allí Al centro histórico Voy a ver Que se cuece Que hoy hay carnaval Pues nada Y resulta que cuando llegas a Arcos Hoy se celebra el carnaval Cosas que pasan Y bueno Al final no ha sido posible visitar todo como debiera Porque está todo el mundo en plan carnavalesco Y es un ajetreo Otro día me pasaré por aquí Y lo intentaré enseñar Así que nada De vuelta al hotel Y mañana será otro día Mañana hasta Sevilla ¡Por favor! ¡Toma! Toma, toma! ¡Toma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!